Hola a todos, voy con un vídeo muy cortito para contaros una novedad que os vais a encontrar en el programa de Silhouette Studio a partir de la versión 4.4.8.19, es decir que hay que tener como mínimo esa versión para que aparezca esta nueva opción en el programa. Yo ahora mismo que estáis viendo mi programa de Silhouette Studio, si os fijáis tengo activada la versión Business Edition pero no pasa nada porque esta nueva opción la vais a encontrar tanto en el programa básico gratuito como en los programas de pago de Silhouette Studio. Bueno pues hasta ahora nuestro documento o nuestra página en Silhouette Studio siempre se mostraba con este color de fondo en blanco y si queríamos hacernos una idea de cómo quedaba nuestro diseño en un color diferente, por ejemplo si vamos a estampar esto en una camiseta de color oscuro, lo que solíamos hacer es dibujarnos un cuadrado en el programa de Silhouette le dábamos el color que nos interesase, por ejemplo este color azul oscuro y le damos a enviar detrás y así nos podíamos hacer una idea de cómo quedaba nuestro diseño en un color de fondo diferente al que nos sale por defecto en el color de página de Silhouette Studio. Bueno pues la novedad es precisamente esto y es que a partir de esa versión 4.4.8.19 vamos a encontrar que en la configuración de página podemos cambiar el color de fondo de nuestro documento. Fijaros que tengo esta paleta de colores predefinida y además tengo aquí esta opción de poder elegir un color personalizado, así que creo que esta es muy buena opción para que a la hora de hacernos a la idea de cómo va a quedar nuestro proyecto podamos elegir un color de fondo diferente voy a dejarlo de nuevo en color blanco que suele ser lo habitual y otra cosa que podemos hacer si vamos a realizar varios proyectos de una misma temática y siempre queremos mantener ese color de fondo diferente lo que podemos hacer es modificarlo en las preferencias del programa para eso nos vamos a la esquina inferior derecha a la rueda dentada y se nos abren las opciones de preferencias en la ventana de opciones vamos a ver que nos sale una opción que dice color de página predeterminado que ahora mismo está en color blanco y aquí de nuevo podemos elegir cómo queremos que salga siempre nuestro documento en siluete estudio con un color de fondo personalizado vamos a darle a aplicar ok y si abro un nuevo documento veis que ya me aparece con ese color de fondo que yo he elegido ahora podría cambiarlo desde aquí a blanco o si quiero dejarlo tal y como estaba de nuevo volvemos a preferencias opciones y lo volvemos a poner en el color por defecto que sería el blanco fijaros que además de salir la paleta de colores básicas aparecerán todas las paletas personalizadas que tengamos creadas en el programa de siluete estudio bueno pues estoy deseando saber que os parece esta nueva opción si le veis utilidad o no así que me lo podéis dejar en los comentarios y como os digo siempre si te ha gustado el vídeo dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal aprovecha y suscríbete hasta luego y si todavía no te has suscrito a mi canal